Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros continuamos desde el gimnasio halcón galáctico ahora con Estrella 2000 que también fue uno de los grandes protagonistas de esta noche en esta lucha superestelar que como decíamos nos trajo grandes recuerdos de aquella Arena Toluca en domingos, en jueves y pues contra grandes rivales y con grandes compañeros, ¿no profesor? No, fíjate que sí, antes que nada gracias a ustedes por estar con nosotros gracias al público que nos acompañó, casi lleno la gente que vino ahorita se fue satisfecha por el trabajo de todos, no nada más de nosotros yo creo que nuestra lucha fue un poquito muy diferente a las demás porque a lo mejor las demás son más aéreas nuestra lucha fue un poquito más atrás de lona, más recia porque es más de antebrazos de patadas, de splash, pero fuertes, ¿no? muy diferente la lucha, ¿no? y digo bonito porque el señor Esplendor, el señor Chico Malo que son los de más trayectoria, nosotros nosotros somos de otra generación a lo mejor Sombra, Síndrome, Nucleón, su servidor somos un poquito más de otra generación pero venimos de la Arena Toluca y la verdad me dejó un buen sabor de boca yo creo que no nada más a mí, yo creo que a todo el público porque les fue muy satisfecho hay una revancha interesante que se lanzó el reto en este momento y pues creo que la vamos a tener también para el próximo 4 de septiembre ¿qué le puede decir a sus rivales? porque vienen con todo y vemos muy rejuvenecidos a todos Sí, fíjate que la verdad me gustó, como me gustó luchar y bueno, hemos estado luchando y todo pero es muy diferente luchar con gente nueva y luchar con la gente de antaño no te das de cuenta, aquí vienes a pegarte más duro digo, la lucha se ha hecho más aérea, más comercial pero aquí la lucha es más efectiva y digo, quieren la revancha, ganamos, quieren la revancha y en Super Libre, sin referee, se las vamos a dar porque se la merecen y vamos con todo, digo, vamos a revivir esas luchas de antaño pues de como todo, bueno no vamos a hablar al estilo Misioneros de la Muerte o Asilo Villanos a lo mejor de que nos sangremos porque a lo mejor el espacio no se presta pero vamos a venirnos a darnos hasta con la cubeta Así es, y también más adelante, digo, por qué no invitar a pues otros elementos que estuvieron y formaron parte de la arena, ¿no? Llamar a Boomerang, Fuego Junior por mencionar algunos tenerlos de regreso también aquí en casa Sí, mira, fíjate que hay por ahí una inquietud de hablar con Boomerang estaba lastimado, por eso yo no hablé con él Cariñoso también estaba operado, no hablé con él parece que cariñoso, ya está vigente, ya me marcó con Boomerang no he platicado, voy a platicar con él con Fuego ahorita no he tenido contacto pero tengo la intención de remover todo lo que era de la arena tolica he pensado hasta en el señor monje loco también vamos, quiero platicar con él, ahorita no digo, ahorita hay unas cuatro y ya está tenemos la función del 4 de septiembre y 25, el 25 viene en mujeres de Naucalpan entonces, ahorita lo dejamos así, pero vamos a ver si en octubre podemos traer a estas personas, a los luchadores, digo, Fuego también ya estamos hablando con Cebra porque lo operaron estaba lastimado el striker, vamos a hablar con ellos para hacer una lucha en una más una, podemos hacer dos luchas retro arena toluca hacerlas y traer también al monje y todo platicar con él para ver si podemos hacer algo productivo dos luchas que sean de retro arena toluca y tres luchas de aquí del grupo y no hay problema y lo hacemos bien así es, pues grandes leyendas, grandes momentos que vamos a recordar también en estas próximas fechas y pues el reto también con síndrome que por ahí hay cuentas pendientes desde hace ya mucho tiempo fíjate que sí, y bueno, concluyó un síndrome hemos sido parejas, hemos sido rivales y digo, pues vamos con todo, ¿no? lo que quieran, si el señor quiere este síndrome de la máscara pues nos echamos la máscara el señor Nucleón ahorita dice que lo traicioné en una lucha en jaula, tú vas a cuidar tu máscara yo no lo traicioné, yo salí, él sin querer se quedó nunca lo hice yo que se quedara él sin querer se durmió, se quedó, es su problema pero a finales de cuentas, si ellos quieren luchas de apuestas pues vamos de apuestas te digo, yo quiero, espero que regrese Cebra ya ahorita que lo operaron también del apéndice ya que se recupere, quiero que esté al 100 porque también quiero su máscara así es, pues ahí están los retos también interesantes por parte del profesor Estrella 2000 y agradecerle como siempre el apoyo y las oportunidades que nos brindan de estar aquí con ustedes, acompañándolos no, no, gracias yo estoy agradecido con todos ustedes porque realmente también nos debemos a ustedes no nada más nos debemos al público que viene o a lo que luchamos, también nos debemos a ustedes porque ustedes, hoy esto ha crecido de otra forma muy diferente a que hace muchos años entonces pues esto llega al momento llega y la gente aunque no haya venido a la lucha pero está informada porque hubo gente diferente realmente hubo gente que no vino yo tengo gente que estoy apartando ahí lugares o X cosa y que no vinieron pero hubo gente nueva gente de la arena Toluca porque hubo unos señores que nos conocía desde la arena Toluca eso es bonito, es padrísimo que desde hace veintitantos años vinieron a vernos a luchar todavía así es y pues el saludo también para toda la gente que nos sigue muchas gracias a todos los que nos están viendo suscríbanse, denle like sigan a los gladiadores toluqueños porque la verdad tienen muchísima, muchísima calidad no solamente aquí del gimnasio del Halcón los que entrenan en otros lugares pero pues también han tenido grandes, grandes participaciones y pues digo nosotros estamos aquí con el grupo pero pues apoyar el talento local que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Sí, mira la gente a lo mejor nos toma como locales o como luchadores de abajo o X cosa cuando la gente no sabe que nosotros tenemos que pasar la misma licencia que pasa Atlantis la misma licencia que pasa el Hijo del Santo la misma licencia que pasa Místico que pasan los o la gente nueva ahorita como Carta Brava o el grupo del poder todos tenemos esa licencia todos tenemos que pasar un examen todos tenemos esa capacidad que no tengamos la proyección que no tengamos quien te proyecte es otra cosa pero tenemos la calidad para luchar con ellos afortunadamente he luchado con mucha gente de triple con gente de la empresa gente independiente y tenemos la calidad y no nada más nosotros hay chavos nuevos yo lo único que sí les digo aquí que en verdad busquen buenos profesores porque no puedes hacer un luchador en tres meses un luchador se hace en año y medio dos años el maestro que te dice que en tres meses ya puedes luchar es un mediocre así lo digo así es pues ahí está Estrella 2000 como siempre muchas gracias profesor y pues continuamos aquí en el gimnasio halcón galáctico nos vemos la próxima próximo 4 de septiembre no se olviden es la siguiente función aquí con Ulpe aquí nos vemos primeramente Dios invitados 4 de septiembre 5.45 lucha de apuestas de máscara contra cabellera la revancha de resplandor contra curita del diablo y la revancha del super libre de nosotros y otra de encadenados y no sé qué tanto pero son luchas de revanchas y vamos a darle al público lo que quiere así es pues nos vemos amigos de lucha libre entre nosotros hasta la próxima ¡Gracias!